¿Qué tal, amigas y amigos de la Patagonia? Les comento que estoy en Rusia, estoy haciendo actividades culturales y la tucanoche, para mi sorpresa, es conocida hasta en Rusia, ¿no cierto, querido amigo? Sí, es muy conocida en Rusia. Esta semana he visto la participación de mi nuevo amigo Ignacio en este programa. Hola Jorge Sandoval, tu programa me gusta mucho. Yo te sigo desde Rusia. Un saludo a la tucanoche y a todo el equipo. Queremos a la tucanoche en Rusia también. Un saludo a la televisión de Patagonia. Un saludo a tucanoche desde Rusia. Ok, bien, entonces ahora la tucanoche también es vista en Rusia y en donde siguen el programa. Que estén muy bien y que vivan la tucanoche, larga vida Jorge Sandoval y todo su equipo. Y gracias por recibirme siempre que voy a Chile. Que estén muy bien y que estén muy bien.